Hola palabreros, un gusto como siempre poder saludarlos. No olvides que en este canal tenemos muchos cuentos que puedes disfrutar. En esta ocasión vamos a compartir el cuento llamado Federico y Federico. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Acompáñanos! Federico y Federico. Me llamo Federico, igual que mi abuelo. Para no confundirnos, la familia nos llama Federico Nieto y Federico Abuelo. Él y yo nos llevamos súper bien. Aprendemos mucho uno del otro. Mi abuelo me enseña a mí y yo también le enseño a él. Federico Abuelo es un hombre sabio. Me da lecciones de historia, de ciencia, de arte. ¡Sabe tanto mi abuelo! Rápido encuentra cualquier palabra en el diccionario, pero las letras pequeñas tiene que leerlas Federico Nieto, o sea yo. Es capaz de explicarme todos los beneficios de cada vitamina que toma. Solo que, al tratar de abrir esos frascos con seguro para niños, busca ayuda de Federico Nieto. Me indica cómo preparar la tierra donde sembrar. Mi abuelo es un experto. Nada más que si el sobre de las semillas viene escrito en inglés, ¿quién debe traducir? Federico Nieto. Reconoce la música de Bach, Mozart, Vivaldi. Me habla de los Rolling Stones, los Beatles, Elvis Presley. Aunque si quiere escuchar un disco, ¿a quién le pide manejar el nuevo aparato? Mi abuelo domina las reglas de ortografía y puntuación. Sabe redactar perfecto, pero cada vez que necesita contestar una carta en la computadora, ¿a quién llama? Entiende mucho de anzuelos. Él decide cuál usar con cada tipo de peces. Parece un capitán, solo que, al enganchar la carnada, hacen falta dedos pequeños. Entonces, ¿quién entra en acción? Mi abuelo y yo formamos un gran equipo. No sé por qué los demás no lo comprenden. Hasta se preocupan cuando nos dejan solos. Papá siempre dice, ¿quién cuidará a quién? ¿Federico abuelo a Federico Nieto o Federico Nieto a Federico Abuelo? Mamá contesta, buena pregunta. Y allá se van con cara de tragedia. Tal vez creen que terminaremos por incendiar la casa o algo así. No se les ocurre que él y yo somos felices juntos porque nos acompañamos y aprendemos uno del otro. Mi abuelo me enseña a mí y yo le enseño a él. O lo que es igual. A veces, Federico Abuelo es maestro de Federico Nieto. Y a veces, Federico Nieto es maestro de Federico Abuelo. Si este cuento te ha gustado, compártelo con tus amigos para que también lo puedan disfrutar. No olvides darle me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Para que puedas disfrutar de muchos más cuentos en Abra Palabra. Hasta la próxima, palabreros.